El hecho de que sean en su mayor parte cubanos que han regresado de viaje o que han venido al país de visita ha hecho, por supuesto, la decisión de que a partir de hoy, junto con su única posibilidad de entrar al país para ello, también esté el periodo de aislamiento. Ahora, los que han venido antes, doctor, que han llegado en los últimos días, por ejemplo, y no han estado en el aislamiento que van a tener los que llegan desde las 12 de la noche de ayer, ¿cómo se les está dando seguimiento? Hemos dado indicaciones, y eso sí forma parte del plan, de que todas las personas que han regresado al país se mantengan ingresados en el hogar y que se les dé un seguimiento por el sistema de salud a esas personas y a su familia. Porque puede pasar, y en eso hemos insistido muchas veces, que la persona venga de manera asintomática, esté en la casa, insistimos siempre en el periodo de incubación de esta enfermedad, saber que es de hasta 14 días y que una persona que está en contacto con el virus puede desarrollar la enfermedad o los síntomas en 14 días, y a veces aparentemente una persona se confía y complica a la familia y a todas las personas con las que pueda estar en contacto. Entonces, por eso la indicación de que las personas que han regresado antes de esta medida, todas se mantengan en el hogar, que estén bajo supervisión médica, y sobre todo con disciplina. Porque a veces es verdad que el médico no le llega, no le llegan los factores de la comunidad, pero aquí tenemos que llamar también a la responsabilidad de la familia y de las personas que ante la presencia de un síntoma respiratorio, acudan de inmediato a los servicios de salud. Primero, mantenerse en el hogar. Y segundo, ante la presencia de un síntoma, hacerlo. Es decir, ir a los servicios de salud, que es quien está calificado para clasificarlo, si es sospechoso o no. Y no hablo solo de los viajeros. Hablo solo de todas las personas que en estos momentos en Cuba puedan tener síntomas respiratorios. Porque pueden haber estado en contacto sin tener la intención o sin conocerlo, haber estado en algún lugar donde haya estado una persona que haya sido positiva a la enfermedad, sin embargo, haber tocado una superficie y poder entonces ya presentar este cuadro. Pero hacer un contacto indirecto incluso, no directamente con la persona. Por eso me refiero que ante cualquier síntoma acudir de manera inmediata. Se mantiene el sistema de vigilancia de los virus respiratorios, yo en eso no voy a insistir, siguen circulando otros virus respiratorios, por eso la clasificación es muy importante. Ayer mismo, cuando hablábamos de la pesquisa, fueron tocados por nuestros médicos, por nuestros trabajadores, por las organizaciones de masa que están participando también de manera activa en todo este proceso, más de tres millones de cubanos. Y el 1% de esos cubanos que contaban tenían síntomas respiratorios y estaban en la casa. Por lo tanto, es un tema que es importante y que necesita la participación de todos. Comentar que ahora en horas de la tarde se mantienen los casos graves, es decir, no hemos incorporado ningún nuevo caso grave. ¿Siguen esos tres que teníamos? Sí, siguen los mismos tres, los dos que tenemos en el IPK, que se encuentran en un estado crítico, nosotros lo mantenemos así, y se sigue trabajando con ellos de manera intensiva, y uno grave que está en el hospital de Oquín. El resto de los pacientes que hoy están confirmados de la enfermedad se mantienen de manera estable, y el resto también que tenemos ingresado en nuestras instituciones. ¿Se ha dado alguna alta hospitalaria, ministro? Ya se dio la primer alta hospitalaria, es decir, el caso que se había informado que había sido contacto de una persona que vino del exterior, después de transcurrido el tiempo establecido en nuestra institución, salió de alta con la indicación de que va durante 15 días más en vigilancia para su hogar. Es decir, evolucionó muy bien, pero tenemos que estar seguros que en esta próxima etapa esté en el hogar y no vaya tampoco, a partir de lo que se está hablando, la propia información, de que después de los 14 días, en algunos casos puede lograrse igualmente la transmisión de la enfermedad, aunque es un caso que fue negativo, no tenemos confirmación, no dio negativo al resultado final y ha tenido una evolución satisfactoria. insistir en este tema en los grupos vulnerables que los vamos a seguir trabajando. Es decir, hay un grupo de indicaciones vinculadas a los adultos mayores que no podemos desatender y alertar de que no estamos hablando solo de adultos mayores, estamos hablando de toda la población. Uno de los casos que tenemos ingresados hoy no es un adulto mayor. Eso lo hemos reiterado varias veces porque solamente a veces se queda en la protección de los ocho últimos. De los ancianos. De los ancianos. Y los ocho últimos casos, todos provienen del exterior. Es decir, los que diagnósticamente, todos provenían del exterior. Pero hay gente incluso más joven que... Pero hay jóvenes. Además, hemos explicado, hay una niña de 18 meses. Hay una niña de 18 meses, que estaba evolucionando bien, pero está bajo un riesgo. Ahora, hay un grupo vinculado a este tema. Se tomó la decisión de habilitar los centros para aislamiento de todas las personas que a partir de ayer, en la madrugada de hoy, van al aislamiento y vigilancia en los centros que hemos creado en el país. Eso se explicó. Pero aún así, aunque era una medida que debíamos comenzar, en el día de hoy, ya desde ayer, algunas provincias comenzaron ya el aislamiento en cada uno de los territorios. Y hoy se ha empezado a cumplir con todos los viajeros que han llegado al país en la vigilancia, en los centros que tenemos creados para este fin. Y hay algo curioso. Antes de llegar a la mesa redonda, me hacían un comentario de que ha habido personas que llegaron hace dos días y prefirieron ir a este centro de su casa porque dice que él quería proteger a su familia. Es decir, que él prefería que venía de un lugar donde había complicación, que él no tenía síntomas, pero quería pasar en... Y que no es lo que hemos indicado, pero también lo recibimos en función de esto. Cada una de las provincias ha seleccionado las instalaciones que tiene previsto, con los requisitos. Son instalaciones que se han ido adecuando, son instalaciones adecuadas para lograr esta acción. Nosotros no tenemos ese nivel de instalaciones para... Y sin embargo, con la participación de los organismos se han podido preparar. Nosotros mismos en La Habana estamos participando con tres instalaciones de salud pública que constituyen escuelas y que hoy nos podemos disponer para este tipo de actividad. Se han garantizado las medidas que corresponden para la organización, los aseguramientos, el reforzamiento de los equipos de dirección, que ha sido algo importante. La garantía del traslado de todos los viajeros, que lo está asumiendo el Ministerio de Transporte. Mañana el ministro explicará acá cómo se está haciendo. Hay todo un grupo de organismos que aseguran cada uno de estos aspectos que son importantes. Hemos también trabajado en la preparación del personal, en la estabilidad del personal que va a estar en estas instituciones para generar la seguridad de lo que se está haciendo. Y aquí también estamos llamando a la disciplina. Porque al ser instituciones que hemos estado adecuando para esta actividad, hay que lograr que no haya un entrecruzamiento, si se puede decir, entre las personas, porque si se cruzan los que vinieron en un primer día con los que vinieron en el tercero, ya entonces tiene el riesgo de poder contagiarse de esa enfermedad en caso de que alguno de los viajeros pueda haber venido. No obstante, se han asegurado, se está organizando por cada uno de los territorios. Hay un grupo de trabajo dirigido por el gobierno en cada uno de los territorios. Hay medidas para asegurar todo el traslado del aeropuerto, las medidas de reforzamiento del aeropuerto, la garantía del traslado de los equipajes, con los cuales tiene previsto. Y yo creo que si todos logramos estabilizar bien este trabajo, podemos lograr el éxito de poder en frontera tomar medidas que eviten que puedan entrar personas con esta enfermedad. Usted ayer hablaba del tema de los servicios médicos y las medidas que se estaban tomando con los servicios médicos para garantizar las urgencias y no lo que no fuera ahora de urgencia. En ese sentido, ¿cómo se ha avanzado? Lo hemos estado haciendo escalonadamente, es decir, lo hemos estado haciendo organizadamente, de forma tal que las personas no se fueran a ver afectadas de manera directa. Es decir, todas las instituciones fueron informando a la población de ir postergando aquellas actividades que en estos momentos podían esperar. Es decir, la cirugía que podía ser desplazada a otro momento y nosotros ratificamos que para nada tiene que ver con las enfermedades que ponen en riesgo la vida de las personas. Estamos hablando de una cirugía de urgencia, una cirugía de trasplante, o sea, la cirugía de oncología. Leíamos hoy una nota sobre un paciente de oncología que ahora cómo quedaba. No, 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 las consultas de oncología se mantienen, los tratamientos de oncología se mantienen, la cirugía oncológica se mantiene y todo lo que pueda parecer que comprometa la vida de las personas va a estar disponible. También dijimos, comentábamos ayer, de que estábamos revisando otros servicios que eran de riesgo. ¿Tematología, por ejemplo, había varias opiniones? Y que lo íbamos a incorporar. Y anoche lo analizábamos. Y aún cuando lo hablábamos como de los temas que lo estábamos, no lo hicimos público ayer porque lo estábamos analizando de qué manera hacerlo, de qué manera organizarlo, porque también es un servicio que es sensible. Pero es un servicio de muy alto riesgo. Es un servicio de estar muy cerca de las personas, que la tecnología que utiliza dispensa aerosoles, por lo tanto, puede poner en riesgo tanto a la persona que está sentada en el sillón estomatológico como al personal de la salud. Por lo tanto, definimos también de tener en este momento todos los servicios de estomatología, pero se van a mantener todos los servicios de urgencia. Es decir, todos los servicios de estomatología que en el país tienen hoy los servicios de urgencia, se van a mantener todos los servicios de urgencia para que la población pueda acudir a ellos. E incluso hemos evaluado en los lugares de aislamiento, que es donde vamos a tener estas personas que están ingresando al país, y vamos a preparar estomatólogos con sillones móviles, por si se presenta alguna emergencia, también hacerlo. Yo creo que esto es una medida que también va a entender el pueblo, que va a permitir que no haya aglomeración de personas y que también se van a proteger ellos y vamos a ir protegiéndolos. Tengo un encargo que no puedo terminar sin él y tiene que ver con una duda que se ha mantenido en la población, aún cuando se explicó ayer. Y tiene que ver con los círculos infantiles. Bueno, que hace el Ministro de Salud hablando de los círculos infantiles, pero los círculos son de todo y de alguna manera todos tenemos que ver con esto. Y es que los círculos infantiles se mantienen prestando servicio. Es decir, los círculos infantiles se van a mantener prestando servicio. Es voluntario que los niños asistan. Es decir, la voluntariedad de los niños es una decisión de la familia. Se ha decidido mantener este servicio porque hay madres que por las actividades económicas, sociales importantes que realizan, lo necesitan. Por lo tanto, se va a hacer. Se ratifica que en los círculos infantiles hay condiciones con todo rigor, se han creado las condiciones con todo rigor para atender a los niños. Es decir, el Ministerio de Educación ha garantizado estas medidas. El niño que no asista no va a perder su matrícula, que es un elemento que es importante ratificarlo. Es decir, no porque no asista, pierde su matrícula. Y se ha extendido también el horario de entrada hasta las 9 de la mañana y puede también salir antes de las 3 de la tarde. Hay un tema, Randy, que también, me rogo un minuto y mis compañeros me van a entender porque salió también que es el tema del programa materno-infantil. Salió dentro de una de las preocupaciones de la población vinculada, que cómo quedan las embarazadas. Todas las consultas que protegen los grupos vulnerables de nuestro país se mantienen, las consultas médicas se mantienen. Lo que estamos tratando de mantener es el número de personas que no deban de asistir a los hospitales y tratar de tener el número de personas conglomeradas. Insistir en el tema de la información por los sitios oficiales, que las personas se mantengan informadas de todas las medidas sanitarias que se están dictando, del cumplimiento, de la disciplina. Cuando se habla de distanciamiento social es una medida clave. De hecho, cuando uno lo mira por todos los medios, por todos los planos de los países, se ha marcado como elemento fundamental todo lo que pueda hacer. Nadie puede sustituir lo que le corresponde a cada cual en su protección. Y yo creo que la prevención está en el éxito de todos.